Los ingredientes para nuestra primera receta son los siguientes. Tenemos aquí cuatro placas de alga nori, las del corderito. No he podido evitar hacer el chiste, ya me perdonaréis. Bueno, son estas placas que se utilizan para hacer los nigiris, bueno, el sushi, básicamente para enrollar. Y nosotros lo vamos a hacer para hacer nuestro sándwich de sushi. Va a ser esto en vez de pan. ¿Ya estaréis torciendo el morro algunos? ¡Esperaos! Necesitamos también, por aquí, fijaos la proporción, 400 gramos de arroz para sushi. 550 gramos de agua, 100 gramos de vinagre de arroz y una cucharada, solo una cucharada de azúcar. Y luego el picadillo que va a rellenarlo va a consistir en atún en aceite, salsa sriracha, cebolleta, mayonesa, aceitunas, sésamo. Y haremos un picadillo de pepino, pepino holandés. Este pepino se llama holandés, pero crece en España, se cultiva en España, con lo cual es la variedad. Y sería tontería irse a Holanda a comprar pepinos siendo tierra de pepinos, que sería surrealista. Bueno, pues eso, lo picaremos bien finito y se me está haciendo la boca agua. Ya sabéis que eso es una buena señal. El iranzómetro, cuando empieza a salivar, pues significa que lo que viene está muy rico. Venga, vamos al lío. No me enrollo más. Vamos a coger arroz para sushi, que ya sabéis que es un arroz muy glutinoso. Y vamos a lavarlo un poquito para eliminar el exceso de almidón que tiene y para que luego quede bien blanquito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí no hay que escatimar en agua, así que lo que hacemos es llenar un cuenco y vamos a darle tres remojos. Un remojo. Nos venimos para aquí. Nos relajamos. Limpiamos bien. Cuando el agua esté muy turbia, escurrimos y vamos a por el segundo remojo. Y así hasta hacer tres remojos. Estaréis pensando muchos de vosotros. Aquí no hay pan. Aquí hay alga. Aquí no hay bacon. Aquí hay arroz. ¿Está esto más bueno que nuestros bocadillos? Y yo os voy a ser muy sincero, porque si algo caracteriza a la pera limonera es nuestra sinceridad. ¡No! Un bacon queso le da mil vueltas al onigirazu. Pero como en la variedad está el gusto, y esto también está rico, no está malo ni mucho menos, y mola hacer recetas que vienen de otras partes del mundo, porque a partir de ahí podemos coger ideas para otras, vamos a hacer hoy una receta tal y como la hacen ellos. Vamos a flipar en colorines con un bocadillo cuyo pan es una placa de alga y que se sustenta sobre el arroz. Y a partir de ahí vamos a hacer cositas, ¿eh? Venga, cogemos por aquí, escurrimos primer remojo del onigirazu. Y, espera, Iranzo, que no quiero desaprovechar agua. Que tal y como está la cosa me da hasta rabia el remojo del sushi, porque es un muy ahorrón del agua. Llenamos el segundo viaje con agua fría, esto siempre con agua fría, y ahora iremos a por el tercero. Y después del tercero, como diría Chiquito, después de los dolores, lo que haremos será dejar en remojo 20 minutitos. Y esto es bastante importante, que quede en remojo 20 minutos. Así que, segundo remojo, ya veis que el agua sigue saliendo turbia. Turbia no por suciedad, ¿eh? Sino turbia por el almidón únicamente. Entonces, segundo remojo, limpiamos de nuevo. Es bastante relajante. Esto es exactamente lo mismo que se haría para hacer sushi. Ya sabéis que el arroz de sushi se limpia muy bien. Y a ciencia cierta, pues esto es una tradición que se hace. En principio, para eliminar una parte de esa cantidad ingente de almidón, que es un arroz súper glutinoso. Y luego, por otra parte, para que el arroz no amarillee. Porque sí que es cierto que si no lo lavas, al final, este arrocito que dura un par de días para hacer sushi o para hacer estos sándwiches, al final queda un poco amarillico, amarillea. Y entonces tenemos que evitar eso, porque la verdad es que queda horrible. Meneamos por acá. Y le damos candela. Y fijaos, ya va saliendo el agua más clarita, pero todavía no del todo. Para mí con esto vale, para hacer el sándwich, ¿eh? No vamos a quitar más agua, porque creo que con esto el arroz ya sale bastante guay. Con una textura muy chula y no amarillea. Con lo cual, tercer remojo después de los dolores. Vertemos por aquí. Muy bien. Y este será el último remojo. ¿Qué es lo que haremos después? Pues dejarlo durante 20 minuticos a remojo, ¿vale? Aclaramos un poquito. Fijaos que ya cada vez cuesta más sacarle la turbidez al agua. Ahí está. Muy bien. Hay que hacerlo con delicadeza para no maltratar el grano. Y una vez que hemos hecho esto, ya escurrimos por última vez. Arroz para acá. Que no se os caiga ni un grano, porque las proporciones aquí sí que son bastante importantes. Depende también un poco del arroz que empleéis, claro, como siempre. Si tenéis un cocedero de arroz para sushi, pues mejor que mejor. Si sois fanáticos del sushi, me imagino que lo tendréis. Son eléctricos y lo que hacen es un repuerto súper uniforme del calor, de tal manera que se cuece muy bien la parte de arriba o la ojo. Pero lo podemos hacer en casa para una versión de andar por casa perfectamente en una olla tradicional. Y oye, algún granito saldrá más cocido que otro, pero tampoco pasa nada. Muy bien, dejamos aquí 20 minutos. A partir de ahora contamos 20 minutos y nos vamos a poner con nuestra ensaladillita de atún en aceite. Este va a ser el relleno. Ojo que los japoneses lo hacen de mil cosas diferentes. Lo hacen de, por ejemplo, del pollo tonkatsu, lo pueden hacer de pollo frito, lo hacen de langostinos, lo hacen por supuesto vegetal también. O sea que lo rellenan exactamente igual que nuestros bocadillos. Solo hay dos ingredientes imprescindibles que son el arroz y las algas nori. Una vez con eso, el relleno y el montaje es muy marciano. Muy divertido montar esto. Cuando hice la receta, no es incierto recelo, entonces dije, voy a ver qué sale de aquí. Lo primero el montaje, la verdad es que es divertido y es bastante sencillo. Y luego el sabor, pues es bastante original. Si os gusta el sushi, yo creo que os va a gustar bastante. Es que no hay otra, porque con los ingredientes que lleva te va a recordar bastante a eso. Bueno, ponemos por aquí el picadillo de atún en aceite, de un buen atún en aceite. Y le vamos a ir poniendo cositas, como por ejemplo, tallo de cebolleta. Picadillo bastante nuestro va a ser, porque tenemos el atún con aceite. Unas aceitunas verdes. Tenemos también pepino, o sea que lo puedes rellenar como si quieres hacerte un bacon queso, tranquilamente, pero con arroz y alga. Porque si no, ya no es onigui de azul. Me quedo por aquí trabajando con el cuchillo un momentico y mientras tanto, pues 20 minutos tenemos que contar para que se remoje el arroz. Hay que hacerlo con tiempo este bocadillo, eso sí. Han pasado esos 20 minutitos de reposo, fijaos como el arroz se ha hinchado un poquito, porque al final el remojo lo que hace es como la legumbre. No es un cereal la legumbre, pero al final ocurre lo mismo. Esto se hincha, se hidrata y luego la cocción, pues es más llevadera, se hace en menos tiempo. Y además, como se trata de hacerla con una cantidad muy justita de agua, es importante. 550 gramos de agua, fijaos la proporción, que es que no tiene nada que ver con nuestra forma de cocer el arroz. Y ponemos por aquí los 400 gramos de arroz, casi son partes iguales de arroz y de agua. Damos un vaivén para que se reparta muy bien y ahora la forma de cocerlo es importante, atentos. Para cocer arroz para sushi, que más o menos se cuece siempre igual, aunque cada maestrillo tiene su librillo, como en todo, está en mi teoría. Tenemos por aquí el arroz con el agua fría. Ponemos ahora fuego medio, alto. Vamos a poner, en vuestra inducción puede ser otro número, pero yo voy a poner un 6,5, de 9 que tiene esta inducción, ¿vale? Quiere decir más alto que medio. Me dio alto lo que había dicho, ¿no? Yo creo que me he explicado bien. Bueno, el caso es que cuando veamos atisbos de hervor, cuando veamos que el agua burbujea, bajaremos al 2, fuego mínimo, y dejaremos cocer durante aproximadamente 20 minutos. 20 minutos en los que el arroz tiene que absorber toda el agua. Igual son 25 en vuestra cocina, no importa. Lo que tenemos que ver es que toda el agua ha sido absorbida por el arroz. Y luego, ¿qué haremos? ¿Habéis tomado nota? Pues luego dejaremos reposar otros 20 minutos tapado, pero con el fuego apagado, ¿vale? Y ahí ya volveremos para ver cómo se enfría el arroz, que es de lo que se trata. Creo que me he explicado. Recordad, recapitulo por si acaso. Primero, fuego medio-alto. Cuando veamos que el agua hierve, bajamos a fuego suave y dejamos cociendo ahí durante 15 minutos, hasta que toda el agua esté dentro del arroz. Después apagamos el fuego y dejamos ahí otros 20 minutos de reposo. Y luego ya volveremos para ver cómo se enfría. Mientras tanto, vamos al lío con esto. Vamos a coger la pala que la tengo aquí. Estaba haciendo un poco para que veáis mi flexibilidad y que voy al gimnasio. Mentira. Llevo apuntado, eso sí, durante ya dos meses al gimnasio, pero todavía no he tenido tiempo de ir. Tengo unas ganas que, ¿para qué? Espero poder ir, ¿eh? Pero por lo menos he hecho ya la mención de apuntarme. Quiero ponerme en forma o por lo menos, a ver, no te digo como Chachenager, pero quiero que al agacharme no me crujan las rodillicas y esas cosas. Que no sé si en el gimnasio se consigue, también te lo digo. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. ¿Ves? Eso sí que se me da bien. Decir tontadas, eso fantástico. Vamos a poner por aquí. Mayonesa abundante para lubricar nuestra ensaladilla de atún, cebolleta y aceitunas verdes sin hueso, claro. ¿Veis? Ahí también he pensado. Mezclamos todo esto. Oh, qué rico, ¿no? Estaréis pensando muchos de vosotros. Déjate de algas y pon eso entre un buen pan y iranzo. Déjate de arroz y de algas, que sí, pero como eso ya lo sabemos hacer, estamos aprendiendo a hacer una cosa nueva y de verdad que va a estar chula. Reservamos por aquí esto. Muy bien. Eh, toquecito de riracha, perdón. Vamos a ponerle un toquecito de riracha, por el que dirán, así un poco sandunguero. Esto está guay. Que te dé calorcito al comer, ¿eh? No, que te pique, pero que tú notes ahí una alegría que no sepas de dónde viene. Mezclamos esto muy bien y ya lo tenemos. ¡Wow! Estoy salivando otra vez, ¿eh? Muy bien. Y una vez que tenemos esto, vamos a hacer otra de las capas, porque esto va por capas. Alga, arroz, ensaladilla, le vamos a poner pepino y en la nevera tengo lechuga, una mezcla de lechugicas troceadas, que también formarán otra capa de nuestro sándwich. ¿Y cómo vamos a cortar el pepino? Pepino lo andés maravilloso, que además me gusta mucho porque la piel es muy finica. Con lo cual, no hace falta pelarlo y nadie protesta, porque en el otro me protestan en casa, así no lo pelo. Vamos a cortar en placas, placa, placa, placa y después cortamos en tiras muy finitas, muy finitas, tal que así, que luego al masticar de gustico. Porque cuando están cortadas así las cosas, vosotros diréis, ¿qué más da como lo cortemos? No, no, los alimentos cambian casi hasta de sabor, cuando los picamos de una forma o de otra. La textura es tan importante que hasta parece que sea otro alimento. Esto es así, no me lo estoy inventando, aunque a veces sea un poco flipado. O por lo menos esa es mi teoría, porque ya sabéis que la teoría más famosa que manejo es que si tú coges el peor chiste del mundo, y aquí lo voy a cebar una vez más, y lo cuentas con acento de Eugenio, pues como que te hace gracia. Y como me he estado haciendo un curso de televisión en la Universidad de Massachusetts, la universidad que tiene nombre de estornudo, al final del programa os lo demostraré. Y mientras tanto me quedo aquí con el pepino y recordad la cocción del arroz. Os la he hecho ya dos veces, no hará falta más, ¿no? ¡Oh, Nikirazu! Mirad el vaporcito que sale de ahí. Mira. Podría ahora coger un papelito y hacer... ¡Niqui, ñiqui, ñiqui! En la camarica, pero no, que se desempaña sola. Y ahí lo tenemos, el arroz cocido de una manera uniforme, y tenemos que aliñarlo, aderezarlo, llamémosle como queráis, y enfriarlo. Entonces, cogemos 100 gramos de vinagre de arroz, y lo que viene a ser 20 gramos, una cucharada sopera, de azúcar. Disolvemos. Y cuando está disuelto, lo que vamos a hacer es enfriar el arroz. ¿Cómo lo enfriamos? Bueno, no hacen falta... Si tienes la cazuela, el recipiente marrón, para enfriar sushi, pues perfecto. Pero si no, con una bandeja nos vale perfectamente. Ellos lo hacen sobre una superficie de madera, porque el exceso de vinagre lo absorbe la madera. Pero creo que no hay que ser tan purista, y desde luego, si no eres de hacer sushi todos los días, ni estás pensando en montar una franquicia, con esto nos vale, con una bandejita, ¿eh? Está muy bien. Por aquí, cogemos el arroz, que está muy, muy glutinoso. Ahí lo tenemos. Y soltamos todo. Perfecto. Lo soltamos por acá. ¡Oh, oh, oh! Perfecto. Estoy muy contento. Ha sido una cocción bastante uniforme. Una vez que tenemos el arrocito aquí, se trata de enfriarlo lo antes posible. Entonces, lo separamos con una espátula de madera. Ellos también lo hacen esto con una espátula de madera, pero nosotros lo vamos a hacer, perdón, con una silicona. Y le ponemos el vinagre de arroz por encima. Lo repartimos, mirad, así. Al más puro estilo cóctel. Sobre la espátula, para que caiga un poquito más repartido, en forma de fontana. Echamos todo el vinagre. Y de esa manera hemos aliñado el arroz. Es un aliño, pues, como el del sushi pudiera ser. Soltamos un poco. Y esto, cuando enfríe, va a volver a quedarse bastante aglutinado. Tenemos que dejar que enfríe, además. ¿Cómo lo podemos enfriar? Pues, podéis hacer un poco de loco mía, si queréis. Y si no, pues yo qué sé, con lo primero que tengáis a mano. Con esto mismo, con una pizarra rica que tengo yo por aquí. Me pongo a abanicar y lo enfrío rápidamente para cortarle la cocción. Y si queréis, pues, jesco ibiza, loco mía. Loco mía. Onigirazu, loco mía. Y así os pegáis un buen rato. Que no os vea el vecino, por eso, ¿eh? Uy, qué complicado es hacer estas dos cosas a la vez. La pera limonera. El programa que no escatima en medios. Me han visto en producción. No podía ser que Daniel Iranzo estuviese abanicando con una pizarra. Y han dicho, espera, vamos a poner un ventilador de mano. Y aquí está. Podemos enfriar también con esto. Bueno, el arroz lleva frío un buen rato. Y esto es simplemente un adornito. Vamos a lo importante. Vamos a montar nuestro onigirazu. Fijaos, tenemos la placa de alga nori. Fijaos que tiene dos partes. Una que no es tan brillante como la otra. Esta es la brillante. Aquí tengo extendida una placa de papel film. Encima de la placa de papel film pongo la de alga nori. Y la pongo formando un rombo. Muy bien. A continuación, me humedezco las manos. Para que no se me quede pegadito el arroz. Humedecer no es que tengas un baño de agua en las manos. Simplemente que estén, pues eso, húmedas. Y atención al montaje, que tiene su intríngulis. Vamos a poner por aquí un cuadradito de más o menos 90 gramos de arroz. ¿Cuántos son 90 gramos? Pues dos cucharadas de arroz bien colmaditas. Y tenemos 90 gramos de arroz. Y formamos un cuadrado frente a nosotros. Ahí está. Más o menos está listo. Un poquito más voy a poner. Se me antoja un poco cortico esto. Perfecto. Pero ahí sí que estamos bien. El arroz es bastante pegajoso. Por eso me humedezco las manos. Por si quiero darle forma, que no se me quede pegadita las manos. Y una vez que tengo esto, formamos las capas. Primero, atacamos con la ensaladilla de atún con el toquecito de riracha. Ponemos una cantidad generosa, porque en definitiva es lo que le da sustancia al plato. A continuación, clavamos ahí un manojito de mezcla de lechugas, de las que más os gusten. Y tiene que ir encima del arroz. No os preocupéis, que esto se va pegando poquito a poco. Después, cogemos el pepino, que hemos cortado previamente, y ponemos tal que así un caminito de pepino que cubra todo. A mí el pepino me pide sal, que suena un poco así este sollozores y pajares, pero no, es que es verdad. Le ponemos un poquito de sal en escamas. Y una vez que tenemos esto, continuamos. Me humedezco otra vez un poquito las manos y seguimos el montaje. Y vamos a poner otra placa de arroz, otra placa cuadrada por acá. No importa que se caiga, que luego esto lo podemos coger con las manicas tranquilamente y tacata. Y ponemos por aquí y recogemos todo lo que se ha caído y lo colocamos por aquí encima. Manos humedecidas, muy importante. Que si no, la liamos. Ponemos más o menos así. Perfecto. Lo tenemos. Tal que así yo creo que ya quedaría bien. Me lavo un poco las manicas y ahora, ayudándonos de, sobre todo ayudándonos de las manos humedecidas y un pincelito con cierta humedad. Me gusta hacer esto porque se pega un poquito más. Fijaos, humedecemos ligeramente los picos de la placa de alga nori y vamos al montaje. Doblamos por aquí. Muy bien. Desdoblamos. Doblamos por acá. Perfecto. Y esto no os preocupéis que con la humedad que tiene el arroz también se acabará pegando. Por acá. Y por acá. No me digáis que esto no podía hacerlo otro pueblo que no fuese el japonés. Si no, ¿de qué? Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer un envoltorio. Ya sé que ahora no tiene una forma muy chula, pero es que tenemos el papel film de nuestra parte. Y cuando hay papel film por medio, lo que podemos hacer es terminar de dar forma a las cosas. ¿Veis? Hemos prensado por aquí. Y ahora doblamos por acá y doblamos por acá. No hay que apretar una barbaridad. No es un caramelo de estos que hacemos a veces en la pera. Pero sí que podemos darle una forma cuadradita. Y ahora, reposo de 30 minutos. Cortamos con el cuchillo de sierra con mucha delicadeza, bien humedecido y... ¡ONIKIRAZU! Eh, a que tiene una pinta bastante buena. Desde luego es bastante cuqui, como no podía ser de otra manera en una receta japonesa. Pero es que además os garantizo que está rico. Insisto, no a la altura de nuestro lomo con queso y pimientos verdes, porque eso es insuperable. Pero está bastante guay. Vamos a cortar por acá. Muy bien. Con el cuchillo, ya habéis visto que mojadito, y eso es súper importante. Perfecto. Y ahora lo que hay que hacer es quitar el plástico, que quizás sea el momento más delicado de la receta. Pero dices, ¿ahora que he terminado tengo que quitar el plástico? Bueno, pues buscáis el comienzo, que tampoco es tan difícil. Ahí está. Y vais desenvolviendo. Si no habéis puesto muchas capas, y al final recordad que es una placa. Que tampoco hemos dado vueltas y vueltas como en otras recetas. Pues al final, sí se puede. Con cuidadín, parcheando donde veáis que se abre, sí que podemos hacerlo. Quitamos el plastiquete. Y de aquí nos vamos ya directos al plato de esta deliciosa marcianada llamada onigirazu. Ahí está perfecto. Y que vamos a poner así al más pulo estilo bocadillos montadicos, para que se vea el interior que queda realmente cookie. Y ahí lo tenemos. ¿Qué creéis? ¿Que esto estará bueno? ¿Cómo se come? Bueno, pues no pasa nada. Haremos una demostración. Y por cierto, tenemos que contar nuestra teoría. Al final del programa lo hacemos todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!